Nunca me duda de que la manera en que festejamos a los muertos aquí en México es tan especial que esta tradición ya ha llegado a los rincones menos pensados del planeta. Chequen esta historia. De México para el mundo. Honrar la memoria de los que ya no están es para nosotros, mexicanos y mexicanas, motivo de celebrar el Día de Muertos. Colocamos un altar con pan de muerto, flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, veladoras y las fotografías de nuestros seres queridos. ¡Ja! Y por supuesto, sus platillos favoritos. Y es que está la fascinación, simbolismo e identidad que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero no solo eso. El Día de Muertos ha trascendido fronteras y ha inspirado películas, festivales, documentales, canciones y exposiciones. La película hollywoodense de James Bond, Spectre, desarrolla su primera escena en medio de un gran desfile lleno de catrinas en Ciudad de México. El impacto fue tanto que atrajo al turismo y desde 2015 es de los eventos más atractivos en la capital mexicana. Y cómo no mencionar a Coco. Ganó el Oscar como Mejor Película Animada y por Mejor Canción Original con el sencillo Recuérdame. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. La República Checa se engalana con la exhibición fotográfica Catrinas por el Mundo. Y en Madrid también se hacen presentes las catrinas. En Nueva York, cuatro catrinas monumentales fueron instaladas junto a la escultura de un charro y un diablo en el icónico Times Square y en Rockefeller Center. La riqueza de nuestra tradición es cada vez más integradora, comunitaria y representativa. Y como dijera Octavio Paz, una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. 11 Noticias Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!